¿Qué tal? Ahora vamos a hacer unos rollitos de carne de res con vegetales, a ver que tal nos sale. Ok, lo primero que vamos a hacer es, vamos a agarrar los vegetales, uno de cada color, así, y vamos a empezar a enrollar. Vamos a usar unos palillos para poder asegurarlos, le doblamos aquí y lo vamos a asegurar por abajo, y por el otro lado lo hacemos igual, déjenme cortarle esto. Así, y lo vamos a asegurar. Así, ahí está. Ok, así es como nos quedan los rollitos. Ahora voy a hacer una salsa donde los vamos a poner a cocer. Los pueden poner así en el comar y pues se van a esperar a que se cocine pero más lento. Y yo lo voy a cocinar en una salsa para que agarren más sabor, porque a esto no le puse nada de sal, nada de condimentos. Todo lo voy a poner en la salsa. Ok, amigas, para la salsa vamos a ocupar un manojo de cilantro, todo, déjenme lo parto a la mitad. Un manojo de cilantro, tres tomates de tomate roma, también lo partimos en la mitad para ayudar a la licuadora un poco. Vamos a ponerle dos consomé de tomate y dos de pollo, dos cuadritos, porque acuérdense que no le puse nada de sal, entonces por eso le voy a poner dos para que agarre un saborcito salado. Ahí está. Y le voy a poner tres ajos, dos ajos y medio, porque está muy chiquito el otro. Vamos a partirlo también para ayudarle a la licuadora. Y le vamos a poner una cucharadita de comino o comino al gusto, como ustedes quieran. Y vamos a dejar que hierve, ya le vamos a poner los rollitos de carne y vamos a dejar que hierve, y vamos a estar checando si ya están cocinados. Como esta carne en milanesa está muy delgada. Lo prueban de sal para ver si quedó buena o si necesita un poquito más. para mi ya está bueno. Ok, ya ponemos los rollitos, tapamos y dejamos que se cocine. A fuego lento, yo lo voy a poner a fuego medio bajo. Amigas, tuve que cambiar de sartén porque no me copiaron en realidad los rollitos. Ok, miren, ahora les voy a poner cuatro chiles serranos. Nada más para que me le de sabor. Ok, así. Ya lo dejamos hervir, que se vaya cociendo lentamente y lo vamos a estar checando. Ahora la persona pregunta si hay que hacer. No, no, ya le he leí. El que se quatraa el 볼agín va a ir a conjuntar un cartel con la ll volume. Jada e y rompéns. Y así, gracias por ver el botaval de sal 안들. Formar tu almofแ un cinta cerdo. No, pues nadaorum enлуco. No, pues nada. Gracias por ver el video.